Miren, acuérdense lo que yo les he dicho y les dije aquí en Heraldo hace algunos meses. No le paren atención a todo lo que se dice alrededor de los acuerdos. Hay que pagarle atención a los acuerdos mismos. Porque mucha gente habla sobre lo divino y lo humano con diferentes intenciones. El acuerdo del 23 de marzo fue un acuerdo. Y un acuerdo que hicimos el comandante de Farc y este servidor y vamos a tratar de cumplirlo. Inclusive, si hay la voluntad política, como lo dijo el doctor Arapi, podríamos terminar antes. Ese es el propósito, es terminar este conflicto lo más pronto posible porque eso le conviene al país y nos conviene a todos. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Y el tema más delicado que hay ahora desde su punto de vista, ¿cuál es? Pues son muchos temas que todavía quedan por resolver. Temas que tienen que ver con la forma como se van a desarmarse. La forma como se van a concentrar el paso a la actividad política. La forma como se va a vigilar por parte de Naciones Unidas el cese al fuego y la cantidad definitiva. Hay muchos temas que todavía quedan por resolver que son delicados, engorrosos, que tienen muchas arandelas. Y por eso tenemos el propósito que acelerar las discusiones. Y yo lo que le he dicho a los negociadores es que no paren, sino que traten de trabajar 24 días al día, 7 días a la semana. ¿Qué diferencia hay entre la zona de concentración de la guerrilla que usted va a pedirle la autorización al Congreso con el caso del Caguán? ¿Qué la va a ser diferente? No, es completamente diferente. Nosotros no vamos a hacer ningún Caguán. Yo le estoy pidiendo al Congreso una modificación de la ley de orden público, la 418, porque se le quitó al presidente la facultad de suspender órdenes de captura. Y eso lo que significa es que no podríamos concentrar a los medios de las FARC porque tendríamos que capturarlos inmediatamente. Y no podría recibir las armas. Nadie no podría determinar cómo se desarman. Entonces, si queremos iniciar el proceso en el momento en que se firmen los acuerdos, pues tengo que tener las facultades legales. Y eso es simplemente lo que le estamos pidiendo al Congreso. Bueno, una última inquietud con ese tema del proceso. Porque se ha hablado de que va a haber un trato diferenciado con los militares y la guerrilla. Pero si las penas son iguales y las condiciones para acceder a ellas también, ¿cuál es exactamente la diferencia? Pues mire, primero que todo y lo más importante es el punto de partida. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Ahora, se parte por un lado de la premisa o de la realidad y del tratamiento a la guerrilla de que todo lo que la guerrilla hacía era ilegal. Porque era ilegal. En cambio, se parte de la premisa de que todo lo que ha hecho la fuerza pública es legal. Porque son los representantes oficiales, legales del Estado colombiano para portar las armas y para defender la democracia. Entonces, partimos de dos extremos completamente diferentes. Entonces, el tratamiento jurídico para cada uno, pues tiene esa diferenciación que es fundamental. Yo presumo que todo lo que usted hace es legal y por consiguiente solamente voy a concentrarme en aquellas cosas que usted hizo que fueron ilegales. En cambio, yo le digo a Eduardo que todo lo que usted ha hecho, lo presumo ilegal, pues en tratamiento jurídico va a ser completamente diferente porque todo lo que ha hecho es ilegal. Y voy a ver cómo le resuelve su problema partiendo de esa base. Es una diferenciación de fondo. Ahora que la prolongación o la duración de las penas sea similar, pues fue precisamente lo que yo les prometí a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Que si había beneficios jurídicos para la guerrilla, habría beneficios jurídicos para las fuerzas militares. Para no repetir las injusticias que hemos visto de guerrilleros libres que estaban combatiendo el Estado y soldados que estaban defendiendo el Estado con 40 años de cárcel.